Es una determinación que evitará que se atropellen entre sí y que también optimicen recursos. Es así como representantes de CEDALI firmaron un convenio con diferentes empresas con perfiles similares, a fin que cuando ejecuten obras, lo hagan de modo ordenado y cronológico. Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la población, estamos uniendo esfuerzos con las empresas que se dedican a dar servicio público, llámese Hidrandina, Movistar, Vitel, Entel, ahora está Gases del Pacífico, Claro y CEDALI. Son siete empresas que estamos con la finalidad de conformar un comité de empresas de servicio público. Explicó también que vienen elaborando un plan para realizar trabajos en pleno centro histórico, que mejorará el servicio en el sector. El tema es que a veces se hacen obras en una determinada calle, hace una empresa, y meses después vemos que otra empresa también vuelve a abrir pistas, las veredas, y otra vez con la incomodidad para la población. La idea es intercambiar información, datos, que nos permita por un lado hacer obras de manera conjunta, en el tiempo, y intercambiar información para evitar interrupción de servicio. De otro lado, el representante de CEDALI también se refirió al corte de agua establecido e indicó que se han designado 10 cisternas para que abastezcan de agua a los distritos que se han visto afectados con la restricción de agua potable en estos días. Gracias. 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 Gracias.